... Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy vamos a sacarle la quinta esencia, como decíamos, a un hombre de la experiencia de vida como Tomás Borges. Fino escritor, poeta y uno de los tres comandantes de la revolución sandinista que ahora lo tenemos aquí para disfrutar de su diálogo. ¿Cómo ves la situación actual en tu país, en América Latina? En América Latina, Walter, ha habido un cambio sustantivo. Yo diría, fíjate, que el epicentro de ese cambio está aquí en Venezuela. La revolución bolivariana vino a cambiar la correlación de fuerzas de este continente. Se han sumado otras fuerzas de izquierda que están en el poder. Uruguay, Argentina, diría yo, Brasil, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, de alguna manera el salvador y Nicaragua que volverá a ser de nuevo gobierno y que ha logrado sobrevivir a pesar de los extraordinarios esfuerzos que ha hecho la oligarquía nicaragüense y el imperialismo norteamericano por debilitar y liquidar al gobierno sandinista que preside de Daniel Ortega. Por ejemplo, igual que en Venezuela eliminamos el analfabetismo. Los logros sociales adquiridos en los últimos años bajo la dirección de Daniel Ortega han sido radicales y sustantivos y el pueblo de Nicaragua ha reconocido estos cambios favorables a sus intereses y por eso en este momento dentro de esas posibilidades de victoria pues la certidumbre de nuestros logros electorales van a ser inevitables. Yo he dicho allá y por cierto una radio de la derecha lo repite todos los días, todos los días y a cada momento una frase mía, pase lo que pase, tengamos lo que tengamos que hacer, habrá frente sandinista hoy, mañana y siempre. Claro, cuando digo eso no estoy diciendo que vamos a cometer arbitrariedades, estoy diciendo que los esfuerzos, las tensiones, los músculos, el alma, el espíritu, el corazón, los sentimientos y nuestro entusiasmo van a ponerse al servicio de las futuras victorias del frente sandinista. Habrá frente sandinista hoy, mañana y siempre, y lo vuelvo a repetir aquí en tu programa tan famoso y tan visto por el pueblo latinoamericano. Entonces esta correlación de fuerza ha cambiado en América Latina y el epicentro de ese cambio en este momento. La génesis está en Cuba. Sí, sí. Sin Cuba, sin la revolución cubana no sería posible explicar ningún cambio revolucionario en este continente, pero en este momento histórico el eje del cambio está precisamente en Venezuela. No tenemos la menor duda y por eso estamos atentos porque el contraataque es contra Venezuela. Si se logra cambiar el signo... Ya no hablan contra Cuba y contra Fidel, ahora es contra la revolución bolivariana y contra Chávez. Sabes que me vino a la mente ahora, increíble, tuve un flashback, cuando tú decías los logros de la revolución sandinista y yo que fui testigo de la época en que las estaban pasando terribles, la gente no suele ver esto. Recuerdo un caballo que mataron en la calle y repartieron así como los europeos comían carne de caballo y todavía la comen, casi como un manjado. Sabrosa además, yo no he comido. Yo todavía no... Pero he comido carne mono, Vuelta. Bueno, yo he comido camello, pero no he comido caballo. En medio del desierto con el polisario, enfrente de... En la guerrilla nosotros camiamos todos los días. Carne de mono. Carne de mono. Muy rica cuando uno tiene hambre. Bueno, déjame decirte que yo vi matar un caballo, cuerearlo, como dicen los gauchos, y repartir la carne ahí en la calle mismo. Así estaban en Nicaragua cuando Somoza los tenía o yo o muéranse de hambre con los sandinistas. Y no se rindieron, viejo. No se rindieron. Claro, ni nos vamos a rendir, pues. Porque Somoza era un obstáculo y un peligro y una amenaza. Pero más grande es el peligro y la amenaza del imperio norteamericano. Somoza es insignificante al lado de la amenaza imperial. ¿Cómo fue? Yo estaba en un golpe de estado en Bolivia, por casualidad también con Adolfredo Torres, mismo camarógrafo en que fuimos a Nicaragua. Al fin le dieron el premio nacional de periodismo a Adolfredo. Hemos estado en Irak, en la guerra de Irak-Irán, todos lados. Nos han secuestrado. Pero él estaba en Nicaragua, en Bolivia, y me llaman del canal y me dicen, problemas con Somoza ya está en Paraguay. Bueno, estoy en un paso, me voy para allá. Ya logré salir del secuestro aquí. Seguimos con la aventura. Y de repente me dicen, no, lo mataron. Y tenemos las imágenes. ¿Qué sabes tú de quién mató y cómo fue que mataron a Somoza? Un grupo de revolucionarios argentinos. ¿Montoneros? Montoneros. Lo ajusticiaron. En Paraguay. Le dispararon con un cueste. Fue un lanzo. Pero ya lo habían matado con una subametralladora, porque ellos pensaban que andaba en un carro blindado. Y le dispararon por eso con un cueste, que lo quiso desbaratar al muerto. Ellos hicieron una barricada de alguna manera, atravesaron carros, le dispararon desde ambos lados, ¿no? Y no llevaba el Mercedes brindado ese día. No, no lo llevaba. Pero el tiro de gracia era el lanzagranadas o algo así, que fue desde atrás, desde una azotea. Sí. Inútil, ¿no? Porque ya estaba muerto. ¿Y qué sabías tú de eso? ¿Tuviste algo que ver? Bueno, cuando a mí me preguntaron sobre eso, yo no recuerdo la respuesta, pero que fue guardar silencio. Bueno, eso en este programa se respeta. José Ingeniero decía, cuando no se puede decir la verdad, solo es lícito hacer silencio, ¿no? En las fuerzas morales. Pero, ¿tú recuerdas este Daniel Ortega? Porque este fue... Ah, pues sí. Él y yo fuimos... Este lo fotografié. ...a la ciudad de León, en plena guerra, ¿eh? Con Rosario Murillo y él. Esta foto se la tomé yo a Daniel. Daniel, imagínate tú los tiempos que estábamos viviendo, ¿no? Eso fue la guerra, por eso. Claro. Y te muestro otra, mira. Ah, mira lo que hay acá. Aquí hay algunos que traicionaron, ¿no? Y algunos que no tienen nada que ver. Fíjate, esta se la tomé también en una visita posterior ya al triunfo de la Revolución. ¿Quiénes están ahí? Daniel y alguien que ya no está con el proceso, ¿no? Moisés se llama. Sí. No, Moisés que cruzó el desierto, ¿no? Cruzó el desierto. Y esto que tengo acá, solo por mostrarte algunas. Tenemos este... Me acuerdo las fotos de... Esta era la estatua de Somoza, que en un arrebato de desahogo la gente la tumbó y la volvió pedazos. Ah, sí. Quién era, me imagino que el padre de... Era Somoza padre. Somoza padre. Tumbaron. Tuvo una enorme estatua que fue derribada por el pueblo. Gigantesca. Tocar esa estatua hubiera costado la vida a cualquiera. Ahora es la estatua de Sandino lo que está ahí. Claro. Hablando de Sandino, tu papá ya era compañero de Sandino, ¿no? Sí, era pariente y amigo. Tenemos una foto ahí, señor director, donde está el general Sandino con algunos otros personajes. Aquí la tenemos, fíjate. Allá está mi padre, el de sombrero inconfundible, de medio. El Sandino. El que no tiene sombrero es mi padre. El que está al lado de Sandino es tu papá, que está... Y el otro lado, el padre de Sandino. El padre de Sandino, que está de traje y chaleco y leontina. Que llegó en esa ocasión a pedirle a Sandino que se... Que dejara de luchar por eso. Y Sandino se comprometió ante su padre y ante la historia a seguir luchando hasta expulsar a los norteamericanos. ¿A nosotros? Y lo logró, ¿verdad? Marcando para siempre la historia de nuestro país. Dime una cosa, tú estás ahora como embajador ante la hermana... En Nicaragua hay dos figuras históricas. Sandino y Darío. ¡Oh! El más grande poeta del habla castellana. Lo único, el príncipe de la lengua castellana. El príncipe, las letras le llamaron. Muy vinculado a Montevideo en la época de oro. No, a Montevideo y a Argentina. Todo el río La Plata era de... Bueno, en Asunción escribió Azul. Azul, muy joven. De referencial total. Sí, sí. Y Rubén Darío, pues una gloria nuestra, junto con el general Sandino. En algún momento éramos conocidos por Sandino y por Darío. Y por Somoza también, por desgracia. Y el resto de Nicaragua era una pequeña mosca en la geografía del mundo. Ahora el Frente Sandinista y el sandinismo iluminó la historia de nuestro país. Yo no pude ir a la tumba de Rubén Darío porque... ¿De León? De León, porque la guerra me lo impidió. Pero espero que algún día iré a rendir el... Entonces el Frente Sandinista ha sido asediado por todos los flancos. Y la oligarquía y sus medios de comunicación son feroces. ¿Cuál es la situación ahora? La situación es de mucho optimismo para el Frente Sandinista. La certidumbre, la victoria... Se le ve potente en rumbo a las elecciones. La victoria del Frente Sandinista y de Darío Ortega son insolayables. Aterrorizada a la derecha y aterrorizada al imperio. Como en otros países de América Latina. Es nuestra pequeña contribución a los esfuerzos de Cuba, de Venezuela y de la Revolución Latinoamericana. Dime una cosa. ¿Qué edad tenía tu mamá cuando te dio a luz? 41 años y soy hijo único. Oigan esto, ¿no? Hijo único. Debido de haber nacido... 41 años tenía la mamá. El que nace de una mujer a los 41 años tiene que ser o guerrillero, o poeta, o retardado mental. Yo tal vez soy un poco de las tres cosas. Los dos primeros doy fe porque aquí están tus libros, algunos de tus libros. Ahora, ¿qué edad tienes tú con esa lucidez y esa voluntad y ese vigor? Me da, quién sabe qué decirlo, pero voy a cumplir el 13 de agosto del mismo día que cumpleaños Fidel, 81 años. Oigan bien, 81 años. Quisiera yo llegar a su edad. No me falta mucho, pero por allá vamos si Dios quiere. Con esa lucidez y esa energía. Seguro que vas a llegar mucho más allá de los 81 años. Con la ayuda de la actual medicina socializada. No es posible. Cuéntame una cosa. ¿Qué ves tú en el panorama latinoamericano? Prometedor. El cambio de correlación de fuerzas es indetenible. Triunfó, digamos, la izquierda en el Perú, lo cual ha sido de un avance sustantivo. Porque aunque no sea un gobierno igual al de Chávez, pues, o al de Cuba, va a ser un gobierno progresista. No tengo la menor duda. Con gobierno, tú mal. Va a triunfar de nuevo el Frente Salenista. No tengo la menor duda que va a triunfar el FMLN en El Salvador. No sé lo que va a ocurrir en Guatemala. Yo creo que Guatemala está avanzando hacia una buena posición. Pero bueno, en Centroamérica hay muchos problemas. Sobre todo problemas de seguridad ciudadana. El único país de Centroamérica que tiene seguridad, a pesar de que es la policía menos numerosa y peor pagada de Centroamérica, es Nicaragua. El país, uno de los países más seguros del mundo. No ha habido un solo secuestro en Nicaragua. Los índices de homicidio son en extremo bajos en comparación con otros países. Es decir, uno de los más bajos en Nicaragua. Esto poco se sabe. Yo me aprovecho de tu programa para decirlo porque mucha gente ignora los grados de seguridad elevadísimos que existen en Nicaragua. Y nos venden países emblemáticos, ¿no? Mucha gente cree que allá corre el río de sangre, ¿no? Y es absolutamente todo lo contrario. Por desgracia, Guatemala, El Salvador, Honduras y hasta el propio Costa Rica son países con un alto grado de inseguridad. Costa Rica menos. Pero Nicaragua es el país más seguro, no solo de Centroamérica, sino de los más seguros de América Latina. Por emblemáticos yo entendía Costa Rica. Y lo que tú acabas de decir es inapelable porque tú eres autoridad, tienes el rango máximo. Ahora, fíjate que la seguridad de Nicaragua tiene que ver con la calidad de la policía. La policía que nosotros fundamos al recién triunfado de la Revolución y que se caracteriza por su honradez. Una policía de una gran eficiencia originada en la honestidad. La honestidad es la fuente de la eficiencia. El policía honesta, policía eficiente. De tal manera que en cualquier parte del mundo que sea hay que hacer esfuerzos por mejorar la calidad moral de la policía. Y al mejorar la calidad moral te podés enfrentar a la delincuencia con mucha más certidumbre y eficiencia que con una policía deshonesta. Muy importante lo que acabas de decir porque además tú eres la autoridad en eso. Yo estaba recordando ahora otro flashback. Una foto que creo que te mostré en mi oficina. Que la tomé al pasar. Mandé detener los vehículos que teníamos y no se podía detener uno ahí. Pero había mucho combate todavía. Una barricada de bloques. De piedra. De bloques de construcción. De adoquines. Y un niño de 13 y otro de 8 con unos fusiles. Yo no sé si eran Garan o Springfield. Springfield o Garan. Que eran los fusiles de la guardia que nosotros les quitábamos. ¿Y cómo era eso de los niños armados? Yo me quedé loco cuando yo no lo había visto. Sí, se incorporaron los jóvenes y hasta los niños y las mujeres. Y mujeres, niñas de 12, 13 años con un fusil que me imagino que solo el retroceso. La incorporación de la mujer fue importante en la revolución sandirista. Y te voy a decir que la mujer tuvo un papel relevante en la victoria revolucionaria. Y ahí comprendimos que las mujeres y los hombres somos iguales. Aunque tal vez la mujer es un poco mejor que nosotros los hombres. Pues son, tienen más vocación por la lealtad. Son eficientes. Muy bien organizadas. Son excelentes para la organización. Yo admiro mucho a las mujeres. Soy feminista. ¿Te imaginas que quien diga que no en este momento se raya para toda la vida? Porque además es un principio de la revolución bolivariana. Sí, es un principio. Por ahí vamos. Por ahí Chávez ha sido promotor de la igualdad de las mujeres y los hombres en Venezuela. Y Fidel también en Cuba. Pero ustedes incorporaron, igual que Fidel en Cuba, la mujer desde el proceso de la revolución, desde el comienzo. Sí, hubo más incorporación en Nicaragua. ¿En Nicaragua hubo más? Sí, más incorporación. Cuéntame eso, eso no lo tenía claro. En Cuba sí, con la presencia de Bill Bespin, la extraordinaria mujer y otras mujeres excepcionales en la revolución cubana. Digamos que sí, que tuvo una participación muy activa. Pero bueno, en Cuba, al principio, después de la victoria, había cierta discriminación contra la mujer que fue superada gracias a la doctrina de Fidel Castro. Pero ustedes desde el comienzo incorporaron a la mujer en el teatro de operaciones, en el combate incluso. Un poco basado en las elecciones de Cuba también, porque como dije al principio, en algún momento, en la génesis de todos los cambios revolucionarios de este continente, es la revolución cubana y Fidel Castro. Bueno. Nos quedan como cuatro minutos. ¿Qué quieres decirnos? ¿Qué quieres dejarnos? Porque este es un programa que vamos a tener que repetir, indudablemente. Bueno, primero, que la existencia del ser humano solo se justifica cuando uno se integra a los cambios revolucionarios, cuando uno se olvida de sí mismo, cuando uno se olvida de sí mismo, cuando se hace el esfuerzo por aventajarse moralmente y llegar, si no es posible, porque es muy difícil, a la estatura del Che Guevara, por lo menos hacer, establecer una dinámica interna de cada uno de nosotros para parecernos a Fidel, a Chávez y a otros dirigentes de la Revolución Latinoamericana. De tal manera, pues, que mi recomendación, en todo caso, para los revolucionarios venezolanos, es que se olviden de sí mismos y se integren a plenitud en los extraordinarios esfuerzos que se están haciendo aquí por cambiar el rostro definitivamente de Venezuela y convertir a Venezuela en un iluminado ejemplo para los pueblos de América Latina, como lo fue Cuba en algún momento y como lo sigue siendo todavía. De tal manera que me despido de tu programa, reiterando mis felicitaciones a tu equipo y a vos en lo personal por este extraordinario esfuerzo que hacen por establecer este dossier, así se llama el programa, que de verdad persuade a los que tienen el privilegio de verlo en tu programa. Y saludar a nuestro amigo y hermano, entrañable, al gladiador Hugo Chávez. Bueno, no puedo menos que decirte que tengo una gran satisfacción porque después de haber estado unas cuantas veces en Nicaragua, siempre en tiempos de guerra o en tiempos difíciles, y tú eras el durísimo, el intocable, ahora me honras con tu confianza, nos tuteamos, nos tratamos como viejos camaradas. Entonces, cuando yo digo camaradas, lo uso desde el punto de vista militar, no necesariamente tiene la connotación ideológica, eso viene del castellano antiguo, como tú sabes, de facer camaradas, es decir, los oficiales compartiendo... Ahora somos hermanos. Ahora somos hermanos. Eso me gusta. Es el término que usaba Sandino, y el que sigue usando... Cuando yo me encontré con Fidel, me llamó hermano. Cuando me encontré con Chávez, me llamó hermano. Tú sabes que eso está muy en boga aquí también, ¿no? Tiene una... Y Daniel, ¿sabes cómo me llama? Con hermano. Bien, bien. Llévale nuestro saludo solidario, fraterno, a Daniel. Diré que todavía tengo una foto, como para que se ría mucho más. E incorporaremos alguna en la postproducción a esta entrevista para cuando la puedas disfrutar de ese lado del receptor. ¿Cuándo lo vas a pasar a este programa? Todo el mundo pregunta eso. ¿No podías ser un poco más original un buen escritor como tú? Lo vamos a pasar muchas veces. Lo vamos a pasar muchas veces, porque este programa va a haber gente que indudablemente va a pedir que lo repitamos. Y entonces, por eso queríamos evitar las referencias puntuales a elementos cronológicos actuales. Bueno. Porque este programa es referencial, no todo el mundo... De todas maneras, cualquiera que sean tus programas, yo lo voy a ver. Yo te avisaré, yo te avisaré. No, pero yo voy a ver cualquiera que sea tu programa, que no sea el de la entrevista. Dime una cosa. Tú eres embajador ahora ante la hermana República del Perú, pero eres concurrente de una cantidad. En varios países. ¿Cómo es eso? Pero me mantengo sobre todo en Nicaragua porque estoy muy comprometido con el esfuerzo que estamos haciendo en este momento. Aunque soy embajador, tengo en el Perú, tengo tres hijos en el Perú. Uno de ellos es autista y yo me siento muy cercano a los esfuerzos que estoy haciendo para mejorarlo. Muy importante la presencia y el calor. Y darle amor, pues mucho amor. El amor resuelve todo. Tú, indudablemente, sin eso estamos muertos. El día que dejamos de amar, estamos muertos. De alguna manera nos hemos muerto por la vida. El amor es la vida, pues. Un pensamiento para cerrar el programa. Aparte de que acabas de decir uno tremendo, ¿no? Pero, ¿qué planes tienes tú? A la edad en que otros tiran la toalla, tú estás combatiendo, tienes planes, estás lleno de cosas. ¿Cuál es tu próxima meta? El próximo proyecto que tengo es cruzarme la Laguna Gisloa, que tiene dos kilómetros de ancho. Tú eres un gran nadador. ¿Te la vas a cruzar a nada otra vez? Sí. Ah, sí. Estoy en condiciones de hacerlo. Ahí no hay tiburones de agua dulce como en el lado de Nicaragua. Ya no hay. Se los han casado todos. Se los han casado todos. Sí. Bueno, tu despedida para nuestra audiencia. Un abrazo al pueblo de Venezuela. Un abrazo a los extraordinarios esfuerzos que están haciendo por cambiarle el rostro de este país. Un abrazo a todos los latinoamericanos y a todos los televidentes que miran nuestro ordinario programa. Muchísimas gracias. Desde la época de Somoza estaba tratando de investigar a este hombre. Ahora resulta que somos hermanos. Hermano. El duro que no me daba la entrevista. Que era inaccesible. Miren qué bella persona. Bueno, volveremos en la próxima oportunidad en que podamos compartir dondequiera que se encuentran de ese lado del receptor la pequeña gran historia de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Disponga usted de las cámaras, señor director. Miren qué bella persona. Miren qué bella persona.